Ya, muy bien, escuchen. Hoy vamos a ver, ¿qué será el coronavirus? ¿Quién sabe qué es el coronavirus? A ver, Alejandro. Es una enfermedad mala. Es una enfermedad mala. Eso, que nos puede enfermar tanto. Eso, que nos puede enfermar tanto. Que te puedes morir y para eso sirven las vacunas. Eso. Ya, escucha. Ya, Alejandro, vamos a escucharle a Alejandro. A ver, Alejandro. Es una enfermedad y una bacteria. Con nuestra mascarilla. Y siempre, así este vacunadito, lavarse las manos. Siempre el lavado de las manitos. Y si usted sale por algún motivo a la calle, a un centro comercial donde hay mucha gente, siempre es mejor, así este vacunadito, llegar, lavarse las manitos, sacarse los zapatitos. Cosa de evitar cualquier. Porque este, esta bacteria, como nos dice, también es muy potente y está pero así. Claro que nosotros estamos alimentándonos bien. Estamos tomando vitamina C. Pero siempre necesitamos tener un buen cuidado. Pero yo le voy a hacer ver un pequeño videíto chiquito y de ahí solamente vamos a dibujar en el cuadernito. Hasta eso tenga listo su cuaderno de desarrollo. ¿Quién me quiere contar qué nos decía en el video? Sí, 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 sí. Tendernos alcohol, muy bien. Las mascarillas. Las mascarillas. Y no está también en sitios así muy cerrados y donde haya mucha gente. Estamos aproximándonos a la Navidad y a veces dicen, ay no, ahora sí tengo que ir a comprar los regalos. Y nos vamos y vemos que está llenito de mucha gente y no hay muchas ventanas, digamos, o puertas de que de ventilación. Y ahí está, puede estar, ¿no es cierto? Entonces decimos, no, vamos a buscar un día en donde no haya gente, mucha aglomeración para nosotros poder salir y evitar cualquier contagio, cualquier. Ese coronavirus está por ahí irisano y hay muchas personas que no se vacunaban todavía. Entonces puede ser más causante de que de que ellos se enfermen, ¿no es cierto? Pero usted ya está con la primera vacuna, ya mismo le van en diciembre, ya usted va a la segunda vacuna y con eso nosotros ya podremos tener la seguridad casi de regresar. Después citó a clases, ya, pero igual tenemos que esperar a ver qué dice el ministerio, qué condiciones nos ponen y todo, con mucha paciencia. Pero igual estamos ya a diciembre, que ya mismo tenemos que las vacaciones de diciembre. Listo, ahora sí, saque su cuadernito, saque su cuadernito. ¿Y qué va a dibujar? Usted va a dibujar, ¿qué es el coronavirus? ¿Qué será el coronavirus? Ah, dice yo, no sé qué es el coronavirus. Fue el cuaderno, pero que no escuché. El de desarrollo, el de desarrollo humano, saque y ponga la fecha, escriba la fecha, por favor. Vamos a ver, vamos a compartirle aquí y le voy a poner, ¿qué fecha estaremos hoy? ¿Qué fecha será ahora? Quince. Eso, muy bien, Micael. Usted ya sabe que pone, ay, con mayúscula, quito, una comita, quince de noviembre. Vea, rapidito, ya mitad de mes de noviembre, mil veintiuno. Bueno, escriba, por favor, usted. Y aquí, usted aquí nada, no va a poner ni título. Solamente usted le va a dibujar al qué, al coronavirus. ¿Cómo será el coronavirus? Profe, mande, mande. Eso que mis papás me pusieron. ¿Eso es el desarrollo humano? Sí, en el cuaderno de desarrollo humano, en el cuaderno. Eso que hice el concurso de pintura y teníamos que dibujar el coronavirus y cambié porque dibujé el coronavirus, el coronavirus, haciendo ya venganza y derrando más coronavirus y a gente enferma. Ah, muy bien. Dice, claro, dice, yo le dibujé y ganó, vea, el concurso. Dice, yo gané. Dice, muy bien. Muy bien. Un ratito. Quiero verle aquí. Mande, Tami. Mande, mija. ¿Qué hay que dibujar? El coronavirus, lo que vio en el video, mamita. Allá. Sí, vamos a ver. Déjeme ver si le podemos sacar un dibujito. Un dibujito. Eso. Del coronavirus. Aquí tengo yo uno. Mira. Todo. Ya. O sea, yo le doy la idea, pero usted puede dibujarlo, ¿no es cierto? Ay, que se ve muy real. Ya, ahí le puede dibujar. Ahí sí le ve. Sí. Sí, sí, le podemos hacer. Ahí sí. Usted puede comenzar. Ya, a dibujarle, Mir. Pronto le voy a indicar cómo será mi coronavirus. Ya. Usted póngase a dibujar en calladito y vamos viendo cuál le hace a este coronavirus que nosotros le combatimos con la mascarilla, con las manos bien lavadas cuando nos salimos a algún lado y todo. Nosotros regresamos y primerito bastante jaboncito. Hacemos bastante espumita. ¿Y qué hacemos? Nos fregamos la manitos bien abundante agua y ya. Y luego un poquito de alcohol en las palmitas de las manos y listo. Bueno, es indispensable también tener un poquito en los zapatos del cuidado. Y la ropita a usted se llega. Y como se cambia, le ponía la mano, ¿cierto? Pero gracias a Dios ya estamos protegidos con las vacunas. Vamos, mire, yo le di este dibujito. Pero usted puede hacerle de acuerdo al cuentito que le vi. También puede hacerle un dibujito. Le puede cambiar. De acuerdo, a ver si sabe. Yo me acuerdo esto. Y yo mejor le voy a dibujar así. ¿Qué será el coronavirus? ¿Qué será el coronavirus? Ah, nosotros ya vimos. ¿Qué será? Usted me dijo que era una enfermedad, que también atacaba a las personas. Profe, ¿qué título ponemos? Póngale el coronavirus. El coronavirus. El coronavirus. El coronavirus. A ver, vamos a ver. Déjeme ver. Le dejo de compartir. Sí. Profe, ¿podemos escribir con fecha o sin fecha? La fecha ya debía poner. Yo por eso le escribí. Quito, quince de noviembre del dos mil veintiuno. Y usted ahí dice, ah, bueno, ya la profe dice, pongámosle un título. Ahí el coronavirus. Y de ahí es el dibujito, vea. Usted le puede hacer el dibujito. Yo le doy la idea, pero usted le puede hacer diferente. Como dijo Damián. Damián dijo, yo hice un dibujito. Y le, como es, y le, y gané. Ah, como ya puso la fecha, como se pone, y yo le doy la idea de que dibuje este. Mira, si es que quiero este dibujar, vea ahí, pero este coronavirus está medio. Dice, estoy sonriente porque estoy buscando dónde, dónde, en qué manos, en qué ponerme para contagiar. Mira, mira, ahora sí voy a dejarle de compartir y voy a ver cómo usted está ya acabando, haciendo su dibujito bonito. Su dibujito, ponga la pantalla, ¿cómo le va? A ver. A ver, el Milan me está mostrando, vamos a ver. Ya, vea, vea cómo le dibujó, muy bien, mira. Muy bien, pero pintará. Le mande ya Nina, mande mamita. Le mande ya Nina, está levantando. Perdón, ya me prendí el micrófono. Ya, mi hijita. Profe, le escribimos, como le hicimos con el título rojo. Sí. O con la... Con el color que usted quiera, póngale el título, ¿no? Es exactamente rojo, azul, el color que usted desee. Hay algunos espectáculos, por favor. Que le quede bonito. Mande. Se puede convertir la fecha. La fecha, ¿ah? Puede haberle dicto. Le hago un dictadito. Le voy a hacer, hoy le voy a hacer un dictadito. Ahí está la fecha. Lo vamos a hacer. Hoy vamos a hacer en lenguaje un dictadito. Y luego trabajamos el libro, ¿no es cierto? No se olvide que el día de mañana nosotros a las siete tenemos el minuto cívico para conocer. Vea a los listas que nosotros vamos a participar. Y vamos a ver quién, por cuál lista usted se decide a votar. Tiene que poner mucha atención para ver por cuál lista va a votar. El profe que no dijo hoy de la votación entre la ensalada de frutos y la hamburguesa. Ah, ya vamos. Espere, espere. Tranquilos, todavía falta. Tranquilidad. Tranquilidad. Acabemos una cosita. Sería cinco minutitos antes de terminar la clase. Hacemos la votación. Ya, entonces ahí le dejamos de compartir porque ustedes ya saben, ¿no es cierto? Listo. Lo que quisiera verles es cómo va, así como me mostró ese dibujo. Qué bonito. Mati, ¿cómo le va, mijo? Lleva terminando el dibujito. Ya terminé. A ver, póngale, póngale. A ver, déjeme verle, déjeme verle. Estoy haciendo las partículas. Ya. A ver, vea. Vea cómo le dibujó. Muy bien. Muy bien, Mati. Gracias. Vea. A ver, ¿quién más ya terminó? A Arón. A ver, vamos a verle a mi Arón. Ay, vea cómo le dibujó grandote. Bien. Muy bien. Bien, hijo. Gracias. Cierra el cuadernito y ya terminó. Solo los dos que me hicieron ver que ya terminaron. Mira, entonces nosotros ya sabemos qué es, cómo tenemos. O sea, Alejandro, ya terminó. Sí, Alejandro, póngale papito para verle, ya. A ver, déjeme ver. Ya acabó. Ya, ve, muy bien. Alejandro, muy bonito el dibujo. Gracias, mijo. A ver, a ver, Elizabeth. Vamos a verle, Elizabeth. Ya tienes, Isabel. Ya, muy bien, Elizabeth. Pero pintar a la emisita, ya. Muy bien, a ver. Ya se ve a boca de rojo. Ya. Vamos a verle, Elizabeth. Micaela, póngale Micaela, mamita. Bien. Muy bien, Micaela. Gracias. No nos olvidemos, entonces, que tenemos que nosotros cuidar. Vamos a verle a Alan, que dice que ya terminó, pero vemos la pantalla toda negra de Lala. Ok, ya. Katia, Micaela, ya acabó. A ver, Katia, vamos a verle a mi Katia. Vamos, porque a Lala le vemos, se convirtió en, ya. Bien. En estatua se convirtió. Se convirtió en todo oscuro. Ahí, ahí, Alan, ahí te vemos ya. Ya, Katia, mija, gracias. Cierra el cuadernito. A ver, mi Alan, vamos a verle a Alan. Ponga, por favor, su cuaderno. A ver. Ya, vean. Muy bien. Gracias. ¿Cuántos años cumplió usted? Adivinen.